Tremendos músicos aquí en la tarima. Gracias. 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 Los aplausos. Estamos con un músico de lujo. Este... El maestro Pepe de Drums. En la batería. Así se hace llamar, ¿está? Charly Doríguez, el maestro Charly en contrabajo Tenemos el chapán que nos defiende Aroby ¿Quién más? Tenga algo antes en el piano ¡Gracias!